93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante por eso creste que me ha de aquí mi fan, porque aquí ya subo todas las versiones de mandona y muderkin y más cosas, si la formula bueno en Venom vimos estos simbiontes y la verdad es tan increíble es tu diseño, no se sus nombres, pero si tu sabes, comenta aquí abajo como se llaman estos simbiontes me comí una salchipapa, me comí una salchipapa y que cosa tan sabrosa, y me quedo en la garganta porque no me alcanzo para la gachosa, para todas mis seguidores, como te gusta